Nosotros venimos trabajando, como bien dices tú, desde marzo del 2016, cuando hicimos el lanzamiento en Rivera, donde participaron diferentes autoridades, incluso vinieron autoridades de Estados Unidos, e hicimos ese lanzamiento y desde ese momento estamos haciendo una serie de actividades e intentamos también trabajar con diferentes instituciones u organismos, porque, como lo hemos dicho en muchas oportunidades, esto es un trabajo que no se puede hacer solo. Hay que contar con otras instituciones, colaborar con otros equipos, porque es una tarea de todos, y las instituciones, tanto públicas como privadas, deben involucrarse en este tipo de actividades, que es un tema importante que genera mucha alarma social cuando salta, cuando sale a la luz. Y bueno, en esta oportunidad estamos trabajando con el área de equidad y género, con el Departamento de Tránsito y Transporte, y bueno, estamos haciendo un trabajo que venimos manteniendo reuniones, hoy es una reunión previa al lanzamiento de esta campaña con material gráfico, que va a constar en poner cartelería en todas las paradas de autobuses, por eso también está el tránsito, que ha sido un aporte importante para esta campaña. Además, vamos a hacer esa jornada de lanzamiento, que todavía estamos haciendo algunos ajustes, pero será el día 24, en el que van a participar diferentes autoridades, tanto de Libramento como de Rivera, porque la campaña es binacional. También contamos, hemos mantenido reuniones de trabajo con las autoridades de Santana de Libramento, y ellos están totalmente de acuerdo y se han mostrado muy entusiasmados en cooperar con este trabajo que estamos haciendo conjuntamente con la Intendencia. Antes, Rivera y el Uruguay eran más bien un lugar de origen de trata y tráfico de personas. Hoy por hoy somos, además de origen, lugar de tránsito, ¿no? Sí, hace algunos años Uruguay era un lugar de origen. Hoy día esa situación ha cambiado y hablamos de que es un país de origen, de tránsito y de destino. Entonces, sabemos de tránsito hacia otros países de la región. Destino también, porque han habido casos, hay casos en los que, bueno, personas desde otros países han venido, han sido captadas por redes de trata de personas y han sido traídas a Uruguay a ejercer en algunos casos la prostitución, forzada obviamente, en otros casos, bueno, para el servicio doméstico, para otro tipo de tareas, o sea, lo que es la trata con fines de explotación laboral. Y, bueno, por eso creemos que es importante este tipo de campañas de información, de sensibilización, para que la gente, para que la población en general, conozca esta temática, porque a veces saben que pasan cosas, pero no le saben poner nombre o no saben a dónde recurrir. Y entonces es importante ese material gráfico que vamos a distribuir por diferentes puntos de la ciudad. Gracias.